¡Hola a todos! Yo soy Aniam, por si acaban de encontrar mi canal. Y hace unos días les pregunté en un video aquí en YouTube si querían ver de pe a pa completo cómo preparar su piel para maquillarse o pues antes de aplicar maquillaje. Y muchos de ustedes en los comentarios me dijeron que querían ver ese video. Me puse en la tarea de investigar, de averiguar en artículos, con profesionales, con personas que trabajan maquillando todos los días. Y según también, obviamente, las cosas que a mí me han servido. Entonces les voy a compartir varios trucos para preparar su piel, qué productos deben ir primero, cómo los deben aplicar, cuáles son los que yo utilizo. Si quieren llevar su maquillaje a otro nivel y que su piel se vea increíble, luminosa, que no se les corte la base, que sean pieles de revista, mejor dicho, pero en la vida real. Sigan viendo el video y sin hablar tanto, empecemos. Listo, entonces yo ya tengo la piel totalmente limpia, no tengo absolutamente nada de maquillaje, sin embargo, la voy a limpiar y les voy a dar el primer truco que yo siento que es el más importante. Lo ideal es que limpien su cara nuevamente con un tónico. Por lo general, la gente lo hace con agua micelar para retirar de pronto el sudor o si tienen un poquito de maquillaje, retiran ese maquillaje para volver a maquillar. Sin embargo, yo tengo una amiga que es maquilladora y ella me dice que es mejor limpiar el rostro con un tónico y no con agua micelar, porque el agua micelar deja ese residuo que no hace que el maquillaje dure más tiempo, mientras que el tónico limpia a profundidad y permite que lo que vamos a aplicar después se absorba muchísimo más rápido y dure todo el día. Entonces yo lo voy a hacer con tónico, pues porque ese es el truco de hoy. Primero, limpiar el rostro con un tónico. Yo tengo dos tónicos diferentes. Uno que es este, es un producto súper económico, así de drugstore, cuesta como 8 dólares y es una maravilla. También les tengo esta otra opción, que es otro tónico de Hamamelis, se llama. Este es muy, muy económico y es muy bueno también y muy recomendado para pieles grasas. Aplico la cantidad que necesite para todo el rostro, que es más o menos esto. Y la idea es empezar a limpiar el rostro completamente, así ya se lo hayan lavado, así ya se lo hayan limpiado. El tónico es súper importante. Algo que me encanta de este tónico que les mostré de Pixi es que también funciona como un exfoliante. Me limpia la cara, pero también retira las células muertas. Es súper importante exfoliar antes de maquillarse. No todos los días, pero si de pronto si tienen un gran evento o quieren hacerse un maquillaje que se les vea demasiado lindo, tienen que exfoliar su piel. Si no tienen uno como este, háganlo con un exfoliante normal de granulitos, después de haberse lavado la cara, y la piel va a tener el mismo efecto, va a estar súper limpia. En este caso yo utilicé uno líquido, ustedes pueden utilizar el que quieran. Y se me había pasado también decirles que si no tienen ninguno de estos dos tónicos que les mostré, pueden utilizar agua de rosas para hacer lo que yo acabo de hacer, pero yo prefiero hacerlo con un tónico exfoliante para que la piel quede más glowy. Entonces tienen varias opciones como tónico. Después de haber aplicado el tónico y que ya ustedes sientan que la piel digamos que lo absorbió y todo está perfecto, la idea es empezar a crear unas capas de hidratación en la piel para que cuando ya lleguemos a la base esté completamente perfecta. Es aplicar dos aguas para el rostro diferentes. Una que no tenga glicerina y otra que sí lo tenga. La glicerina lo que hace en el rostro por medio de las aguas es que ayuda a que el maquillaje se pegue más cuando uno lo aplique. La primera es esta que ustedes ya han visto en el 99.9% de mis videos, que es de Mario Badescu. Esta es mi opción 1, que es la de aloe. Y como opción 2 voy a utilizar el Fix Plus de MAC, que ya se me está acabando. Y este es el fijador que yo voy a utilizar como opción de glicerina porque es un poquito más denso que este. Pueden utilizar los que quieran, pero la idea es que combinen varios. Incluso ella me dijo que se podían combinar tres. Yo voy a combinar dos. Primero voy a aplicar el de Mario Badescu. Dejo que se absorba un poquito. Eso también es súper importante. No empezar a aplicar una cosa ahí encima a la otra y rápido, 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 porque se los va a armar como una melcocha ahí y no se va a absorber nada. Dejen que el producto se adhiera un poquito y ahí se aplique en el otro. Entonces, con las aguas espero por ahí unos 10 o 15 segundos a que la primera se absorba bien. Y luego aplico la siguiente. Y digamos que ya ahí vamos creando todas las capas necesarias para que la piel quede demasiado luminosa. Si ustedes no hacen esto antes de maquillarse y solo se aplica un protector solar y ya, puede que el maquillaje les quede bien, pero nunca les va a quedar la piel luminosa y linda como a todos nos gusta. Entonces, saquen el tiempito para la preparación de piel, que creo que es lo más importante para el maquillaje. Otro paso que no pueden dejar por fuera al preparar su piel es el tema del contorno de ojos. En este punto tienen dos opciones. O hacerlo con unos parchecitos. Si no tienen esto, entonces consiguen una crema para el contorno de ojos y lo aplican en el rostro. Esto no es una opción. O sea, si quieren que el maquillaje les quede bien y que cuando apliquen corrector y iluminador y todo se les pegue bien y se pueda difuminar bien, tienen que hacer el tema del contorno de ojos. Yo voy a utilizar estos parchecitos que conseguí algún día en México cuando fui. Lo que hago es coger dos. Y los voy a dejar un rato mientras todo hace efecto. Mientras esto hace efecto en los ojos, otra parte súper importante para preparar la piel antes de maquillarse es el tema de los labios. No se pueden dejar por fuera, deben estar lindos, también deben estar hidratados. Hace poco les enseñé a hacer este exfoliante casero, que es aceite de oliva y azúcar y sale. Y lo mantengo en la nevera y me ha durado bastante. Lo único que hacen es aplicarlo en los labios. Y luego con un pomito húmedo lo retiran o se lo comen. Todas esas células muertas de los labios, todos esos cueritos, todo eso que se ve horroroso se va a quitar y los labios van a quedar listos para maquillarnos. Lo único que hacen después cuando lo retiren es aplicar un poquito de bálsamo, aceitico, lo que tengan para sellar, digamos que la exfoliación. Y listo. Ahora retiro esto. Paso a seguir, uno de mis pasos favoritos y creo que todo el mundo lo omite porque les da mamera, porque realmente pues tiene su tiempito, pero es que esto hace el cambio impresionante. Y se los digo porque a principios de año fui a unas conferencias de maquillaje en México y una maquilladora estaba en el panel, iba a empezar a hacer su maquillaje y se tomó casi toda la charla para preparar la piel. Y el maquillaje duró como 15 minutos o un poco menos, entonces ella decía que maquillar era preparar la piel más o menos y aprendí un montón de trucos. En este punto tienen dos opciones, usar sus manos que les sirven un montón para hacer masajes o tener ayudas como este jade roller, que es el que yo tengo. Los mantengo en la nevera y cuando voy a utilizarlos, el frío ayuda un montón a desinflamar, a que la piel quede mucho más linda, pero no se estresen si no lo tienen. De hecho, abajo les voy a dejar un video de cómo hacer los mismos masajes, pero con las manos. Entonces, I got you. Voy a utilizar para estos masajes un serum, tiene colágeno y tiene vitamina E. Este serum es súper económico, lo conseguí aquí en Bogotá en una tienda que vende varias marcas de maquillaje. Obviamente hay otros serums muchísimo más costosos, pero yo les quiero mostrar este hoy porque en serio es uno de mis favoritos y deja la piel hermosa. Entonces lo que voy a hacer es en mi palma de la mano totalmente limpia, aplico dos goticas, masajearlo en las manos y presionarlo así con las manos. No así, sino de a toques duro, que eso fue lo que aprendí en el curso de maquillaje. La maquilladora le hacía a la modelo bastante duro, le hacía bastante presión para adherir bien el producto. Y ya luego cuando esté en todo el rostro, entonces cogen el Jade Roller y empiezan a masajear. Yo realmente me puedo quedar en este paso toda la vida, si quiero, porque me encanta cómo se ve, me encanta cómo se desinflama todo. Pero si de pronto tienen afán y no lo quieren hacer tanto tiempo, lo hacen el tiempo que ustedes quieran. La idea es que siempre lo hagan hacia arriba. En este lado que es más pequeñito, lo hacen en la parte de las ojeras, en la frente también. Estos masajes van a ayudar a mejorar la circulación, a que se desinflame todo, a que todo sea perfecto en nuestras vidas. Les voy a dejar acá un clip de los masajes con las manos que vi el día del curso de maquillaje, porque yo lo grabé, me pareció interesantísimo. La maquilladora le hacía durísimo a la modelo, o sea, en serio se veía como que los dedos estaban súper metidos en la cara, pero a la modelo era como que no le dolía. Era parte, digamos que, de su rutina. Y la idea es que en este paso no les dé miedo, sencillamente masajen, masajen, masajen. Y listo. Para preparar la piel hay que hacer masajes. Después de haber hecho ese masaje, que lo deja uno como en las nubes y la piel queda hermosa, hidratada, mejor dicho, etcétera, etcétera. Vienen ya los últimos pasos, que es la hidratante. Para este paso es súper importante que utilicen una hidratante que sea para su tipo de piel. Yo, como tengo la piel mixta, grasa, voy a utilizar una que es en gel. Siempre me han servido las de gel. Sin embargo, cuando voy a ir a un gran evento, me aplico una crema específica que me recomendaron, que es especial para que la piel quede perfecta. Y se las voy a mostrar por si ustedes quieren tener también esa opción, pero me voy a aplicar obviamente la de gel. La primera opción es esta, que es Moisture Surge de Clinique. Siempre se las he mostrado, no me están pagando, pero realmente a mí me obsesiona esta crema porque hidrata como no tienen idea y no deja la cara grasosa. Una opción más económica, que se parece mucho a esta, es la de neutrógena, que se llama Hydro Boost. Ahí pueden ver que dice Water Gel. Es decir, no es una crema pesada, no les va a engrasar la cara, pero sí las va a hidratar. Yo voy a utilizar esta y la idea es que mientras apliquen la crema hidratante, también hagan masajitos. Esta otra es la crema que casi todos los maquilladores recomiendan antes de maquillar, porque es extremadamente hidratante, el acabado de la piel es de otro mundo y lo mejor es que sirve para todo tipo de piel. La tengo ahí solo para esos momentos donde yo digo necesito que la piel esté súper, hiper, mega hidratada, luminosa, extra, 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 todo. La utilizo y no necesito mucho, como media gota y ya me sirve para toda la cara. Pero para todos los días, como para rapidito, no tengo nada, pues digamos que tan importante. Utilizo la que les acabo de mostrar. El paso final es el protector solar, que no les puede faltar. Siempre el protector es el paso final, 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 cuando ustedes están preparando la piel. Yo voy a utilizar uno que es oil free, o sea que no me va a dejar la cara grasienta. Y lo aplico en toda la cara. Este ya digamos que es el último, 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 último paso. Esto es básicamente lo que yo hago cuando voy a grabar, cuando voy a ir a un evento, cuando necesito que la piel se vea muy, muy linda. Ya para casi terminar hay una opción extra y es el primer. El primer lo que va a hacer en la piel es ayudar a disminuir los poros, les va a dejar la piel más linda, más lisita, para que la base sea más linda. Muchas personas les gusta el primer, a muchas personas no les gusta el primer, porque dicen que cierra los poros, que todo como que queda raro. Entonces esta es una opción que les doy por si la quieren utilizar. A mí me gusta mucho este primer, que es de Benefit, porque deja un efectico como perlado en la piel. En este punto yo les aconsejo que no abusen del primer, porque si no se va a notar y se les va a empastar la base. Utilicen mínima cantidad de primer, que de verdad les va a funcionar. Aplico un poquito, literal es una gota de nada. Y no lo aplico en toda la cara, sencillamente donde yo sé que tengo esos poros como dilatados o esas texturas que no quiero que se vean en el maquillaje. Y de a toquecitos siempre lo hago en este pedazo de acá, porque no sé si se vea, pero tengo muchos poros en esta parte de acá. Y me subo un tilín a la frente. Y ya, pero no es como... Primer. Primer. Háganlo solo si les gusta y si quieren tapar ciertas cositas. Y ya está. Así queda la piel lista para aplicar la base. No necesitan los mismos productos que yo, ya se los dije, pero yo les quería mostrar lo que a mí me ha funcionado. El último paso ya para aplicar la base y para empezar el maquillaje, que obviamente no les voy a mostrar el maquillaje porque eso sería otro video, tiene que ver mucho con el del último video, que es mojar la esponjita, uno, y combinar la base con un aceitico. Entonces esta idea de combinar base y aceite, la verdad es que estoy un poco muy obsesionada, porque cuando no lo hago con aceite siento que la base no queda igual. O no sé si es porque ya me acostumbré, pero me encanta combinar aceitico para la cara con la base. Lo aplican con la espumita húmeda y ya, o sea, la piel les va a quedar divina, todo el mundo les va a preguntar qué se hicieron en la piel, porque en serio se ve el cambio. Les voy a mostrar cómo aplico la base rápido para que ustedes vean el resultado final y listo. A mí me gusta siempre empezar como desde aquí hacia afuera y si me hace falta después aplico más, pero no me gusta aplicar demasiada base. Yo creo que con esto ya es suficiente. Cojo la espumita y empiezo a difuminar la base. Cuando la piel está así de hidratada y así de preparada y así de lista, la base va a difuminar súper bien. No se les va a cuartear, les va a durar todo el día, incluso si no se van a maquillar porque de pronto no les gusta el maquillaje o no quieren aplicarse base, preparar la piel de esta forma puede servirles para estar en el día normal sin maquillarse y la piel se les va a ver divina. Entonces este video puede servirles a todas las que se maquillan y quieren que la base se les vea divina o sencillamente si quieren tener la piel luminosa durante todo el día y saludable y que se les vea súper linda. Y listo, así quedó la piel. Lo único que apliqué fue un poco de pestañina, iluminador, rubor, labialcito. Pero si se pueden dar cuenta, la piel queda mucho más hidratada, se ve más sana, se ve más luminosa. No necesitan hacer mil cosas cuando se maquillen, sino antes. Preparar su piel es lo más importante. Así que cuéntenme abajo cuál fue su truco favorito, si tienen de pronto algún otro truco que no dije. Escríbanlo en los comentarios. Les voy a dejar por acá mis redes sociales, ustedes ya saben, mi Instagram para que vean los videos corticos que hago por allá. Nos vemos en el próximo video. Las amo con todo mi ser. Y ya. Chao.